Hola a todos, bienvenidos a las revisiones de tema de enfermedades infecciosas en pediatría. En el día de hoy, la doctora Nathalie Pereira nos va a ilustrar acerca de infecciones respiratorias altas en pediatría. Muchísimas gracias, doctora Pereira, y bienvenida. Bueno, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de infecciones respiratorias altas en la infancia y esto va a incluir cuatro patologías importantes. El resfriado común, la sinusitis aguda, la otitis media aguda y la faringoamigdalitis aguda. Entonces, comenzando con el resfriado común, esta es una infección viral aguda y autolimitada del tracto respiratorio superior y su clínica va a ir de unos grados variables de estornudos, rinorrea, faringitis, tos, cefalea, malestar. Va a tener una infancia general y fiebre. Va a tener aproximadamente una duración de cuatro a diez días y vamos a encontrar que el principal agente viral que se asocia al resfriado común es el rinovirus en una proporción anual del 50% de los casos. En segundo lugar está el coronavirus del 10 al 15% de los casos. En tercer lugar está influenza del 5 al 15% de los casos. Virus respiratorio sin sitial y para influenza en el 5% de los casos. Y adenovirus y enterovirus como los menos frecuentes en menos del 5% de los casos. El resfriado común está asociado a casi más de 200 tipos de virus, por eso es imposible llegar a tener una inmunidad completa. Y los rinovirus son más de 100 serotipos, entonces esto aumenta toda la cantidad de patógenos los cuales pueden generar esta enfermedad. En cuanto a la epidemiología, pues la incidencia de los resfriados va a estar presente en todo el año, sin embargo, pues se asocia más con que se presenten en otoño y en invierno y menos frecuentemente en primavera. Rinovirus tiene un patrón especial y es que él se presenta a principios de octubre, que corresponde pues en países donde tenemos épocas o estaciones a principios de otoño y también tiene un pico a final de la primavera. Los otros virus, pues nos van a ayudar, o sea, los meses del año nos van a ayudar para identificar o para guiarnos más acerca de qué agente me esté causando el resfriado común. Los rinovirus han sido más asociados a faringitis y metaneumovirus y bocavirus más a síntomas digestivos. En cuanto a la fisiopatología, la vía de entrada de estos virus va a ser la conjuntiva y la mucosa nasal. Posteriormente los virus van a hacer una invasión de las células epiteliales del tracto respiratorio superior y esto lo que va a ocasionar es un efecto citopático leve, pero pues va a haber liberación de mediadores inflamatorios tipo interleuquina 1, 6 y 8. Esto atrae también a células polimorfonucleares que hacen un daño en el endotelio o alteran pues la permeabilidad del endotelio y esto conduce a que haya edema y así obstrucción nasal. Posteriormente va a haber una estimulación del sistema colinérgico y puede haber rinorrea o broncoconstricción que es menos frecuente pero que se puede observar un poco más en niños con asma o hiperreactividad bronquial. En cuanto al diagnóstico, pues aquí es la clínica del paciente y siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial pues del resfriado que pues principalmente son las rinitis, los cuerpos nasales extraños, sífilis congénita, la adicción a drogas por vía inhalatoria, los púlipos nasales, entre otras. Y también pues diferenciarlo bien de fases iniciales de enfermedades específicas tipo sarampión, varicela, tosperina y fiebre tipoidea. En cuanto al tratamiento pues va a ser meramente sintomático entonces si el paciente tiene fiebre vamos a utilizar antipiréticos preferiblemente acetaminofén, se va a utilizar en mayores de 3 meses de edad y el ibuprofeno en mayores de 6 meses. Y para la obstrucción nasal tenemos un tratamiento de primera línea y de segunda línea. El tratamiento de primera línea es más que todo medios físicos entonces está el tratamiento postural para mayores de 6 meses pues el paciente se pone en cúbito prógamo o decúbito lateral y va a adquirir una posición semisentada de aproximadamente 30 grados de inclinación que va a ayudar con esa obstrucción. De segundo, en el tratamiento postural tenemos los lavados nasales que se van a hacer con solución salina al 0,9%. Entonces se le explica al padre que el niño debe estar en decúbito supino, en la cama, con la mejilla pues cerca de la almohada, con una leve inclinación de la cabeza y el padre o la madre a presión dependiendo de la edad del paciente va a utilizar una jeringa ya sea de 2cc con solución salina si tiene 1 a 3 años o de 5cc si tiene más de 3 años y esto va a ayudar mediante dos cosas. Entonces la primera es que va a ser un arrastre hacia la vida digestiva de todas esas secreciones y la segunda es que va a permitir que se rompan los puentes de disulfuro y esto cree un mejor aclaramiento mucosiliar. También tenemos la vaporoterapia que pues si el niño está muy pequeño pues no está en edad adolescente lo que se hace es en un espacio reducido dejar correr agua y que ese vapor pues el niño agua caliente y que ese vapor el niño lo inhale o si el niño pues ya está más grande lo que se hace es calentar agua en una olla y el niño pues se tapa con una toalla y esto va a servir para la obstrucción. Lo que se recomienda es que se hagan más o menos 4 veces al día con una duración de 15 minutos cada sesión. Después si estos medios de la primera línea no funcionaron, pueden utilizarse descongestionantes sin embargo pues están contraindicados en menores de 12 años y tenemos disponibles los orales o los tópicos. Lo que se prefiere son los orales y en ellos pues tenemos lo que es la pseudoefedrina y la felineflina pero hay que tener en cuenta que estos generan efectos secundarios como taquicardia, presión arterial diastólica elevada o palpitaciones en el niño. Y los agentes pues tópicos solamente pueden utilizarse dos a tres días máximo y tenemos disponible la oximetasolina pero estos también provocan sus efectos secundarios como son la epistaxis y la sequedad nasal. El tratamiento pues para la tos va a ser hidratación va a ser líquidos tibios tipo té o sopas también se recomienda la miel pero no en menores de un año de edad por el riesgo de botulismo y no se recomienda ni la codeína ni el dextrometrofano debido a que estos dos medicamentos causan alteración en el comportamiento del niño depresión respiratoria e incluso pueden llegar a causar la muerte en dos y tres elevadas. Respecto a la sinusitis aguda es otra patología muy frecuente de la vida aérea superior y se define como la inflamación de la mucosa nasal y de los senos paranasales. La clínica también es muy variable va a estar desde faringitis, disfagia, veinofagia, rinorrea y alina, ocurulenta, también tos, cefalea, malestar general, fiebre. Y esta va a tener una clasificación de acuerdo a la duración de sus síntomas. Entonces se clasifica en aguda si dura hasta 30 días, en subaguda si es de 30 a 90 días y en crónica si es mayor a 90 días de duración. La etiología de la sinusitis aguda pues van a ser los alérgenos, los irritantes ambientales, los virus más frecuentemente del 90 al 98% van a causar esta patología y las bacterias del 2 al 10%. Se dice que aproximadamente una sobreinfección bacteriana después de una infección respiratoria aguda corresponde al 5% de los casos. Los microorganismos bacterianos más aislados van a ser estreptococcus pneumoniae, a hemofilus influenzae y acá es importante resaltar que 50% de estos microorganismos producen beta-lactamasa, lo que juega un papel muy importante en la resistencia. Y también está moraxila catarral. Van a producir los agentes bacterianos grados variables de tos en el 80% de los casos, secreción nasal purulenta en el 76% de los casos, fiebre en el 63% de los casos, halitosis es algo muy referido por los padres, sobre todo matutina, cefalea severa también está asociado a infección bacteriana. En cuanto a la epidemiología, pues las infecciones respiratorias altas son muy frecuentes en los niños, estos van a presentar aproximadamente hasta 6 a 8 episodios al año y de estos 5 a 10% va a complicarse con una rinocinositis aguda bacteriana. La sinusitis bacteriana va a ocurrir aproximadamente a los 7, a los 4 a 7 años de edad, pero pues puede ocurrir en cualquier edad y esto lo vamos a explicar más adelante, la fisiopatología. Además, también del 6 al 13% de los niños a los 3 años de edad va a haber presentado, al menos en su vida, un episodio de sinusitis bacteriana. Entonces, esto es una tabla donde nos muestra los síntomas y signos leves y los síntomas y signos mayores, donde los mayores nos van a indicar ya el niño puede estar cursando con una complicación de esta patología y aquí van a ver ciertos síntomas como es la fiebre elevada de más de 39 grados centígrados, que el niño tenga una rinorrea purulenta, copiosa y persistente, que la tos ya no solamente sea en el día, sino también en la noche y que le impida al niño pues dormir, el edema periorbitario, la cefalea y el compromiso del estado general. Los factores de riesgo van a ser pues que el hermano o la hermanita pues estén en edad preescolar, que ellos asistan a guardería, la rinitis alérgica, la exposición al tabaco o al humo de tabaco, la enfermedad es como fibrosis crítica o reflujo gastroesofágico, malformaciones anatómicas tipo labio o paladar hendido, también los pólipos nasales, tumores, cuerpos extraños nasales, la atresía de coanas, el tabique desviado, que el niño practique natación o buceo y el uso de descongestionante excesivo, pues descongestionante nasal. Entonces, en la fisiopatología, como estábamos hablando, pues puede presentarse en cualquier etapa de la vida y esto es porque el seno etmoidal y maxilar van a estar presentes desde que el niño nace, entonces ellos terminan su desarrollo hasta hacia los 12 años de edad y el seno esfenoidal ya parece a los 2 años de edad y su fin del desarrollo va a ser hacia los 15 años y el último que se desarrolla es el seno frontal a los 4 a 5 años y también pues es el último que termina pues su desarrollo a los 17 años de edad. A gran escala, ¿qué es lo que produce la sinusitis aguda? Uno, es la obstrucción del ósteum del seno, dos, que haya una disfunción en el aparato ciliar y tres, es la calidad de las secreciones o el aumento de las secreciones. Entonces, como lo vemos en la imagen del lado derecho, hay un factor predisponente y es alergia, infección, inflamación o por el contrario que haya una anormalidad anatómica, una congestión de la mucosa y esto va a producir una obstrucción osteomedatal, una obstrucción del seno y esa obstrucción va a hacer que se disminuya el aporte de oxígeno y la anoxia en la mucosa va a llevar a edema y a una fuga de líquido, posteriormente va a haber una obstrucción en el flujo de salida que lo que hace es que disminuye el aclaramiento mucosiliar y esto resulta en una acumulación de secreciones, entonces, esas secreciones acumuladas son un perfecto medio de cultivo para que ahí empiecen a crecer bacterias y finalmente pues suceda lo que es la sinusitis bacteriana aguda. En cuanto al diagnóstico pues muchas veces cometemos errores frecuentes y es que los exámenes radiológicos o de tomografía no se toman de rutina para el diagnóstico de esta enfermedad ni tampoco el cultivo nasal. Lo que sí se recomienda es el diagnóstico clínico y se van a utilizar los siguientes criterios. Entonces, el diagnóstico se va a hacer cuando la enfermedad es persistente con descarga nasal o con tos diurna que se prolonga por lo menos 10 días sin mejoría alguna o que el paciente esté con un empeoramiento o una nueva aparición de descarga nasal, tos o fiebre luego de que haya mejorado previamente o que tenga una sintomatología bastante intensa con fiebre con descarga nasal purulenta por al menos 3 días consecutivos. Entonces, como ya decía en el diagnóstico las imágenes no se usan de rutina. Tenemos 3 disponibles que son la radiografía, el TAC y la resonancia magnética de senos paranasales. En la radiografía lo que se ha visto es que aún en niños sanos lo que puede aparecer es alteraciones sugerentes de rhinocinusitis o imágenes patológicas tipo que se vea una ocupación del seno del espacio aéreo o un engrosamiento de la mucosa del seno que pueden encontrarse dos semanas más o menos después de una infección respiratoria alta y que el 50% de niños con una infección respiratoria alta van a presentar alteraciones en los senos maxilares por lo que la radiografía no nos va a servir para saber si es sinusitis bacteriana o una infección respiratoria en el TAC de senos paranasales este sí es útil pero para evaluar a pacientes con complicaciones intraorbitarias o intracranales que las vamos a nombrar más adelante y en aquellos en las que se está considerando una cirugía del seno y esto es para definir la parte anatómica del paciente van a ser pues importantes en el diagnóstico y en el tratamiento de la renosinositis pero crónica y la resonancia nos va a ayudar para el diagnóstico de la sinusitis causada por hongos y es muy útil para el diagnóstico de complicaciones intracraniales de la sinusitis el cultivo pues actualmente la única recomendación para que se tome son pacientes que no han respondido a la terapia antimicrobiana empírica y que es probable pues que haya ahí ya microorganismos resistentes a la terapia convencional pero no es de rutina ¿cómo se obtiene la muestra? se va a obtener por medio de aspirado sinusal directo en lugar de hisopado nasofaringeo porque hay una alta contaminación en el hisopado y los cultivos guiados endoscópicamente del meato medio pueden ser considerados en adultos pero no ha sido pues nada fiable o no se ha establecido pues cuál es la fiabilidad en los niños esta es una comparación al diagnóstico de dos guías muy importantes que tenemos entonces está la guía ITSA que es de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América y está la Academia Estadounidense de Pediatría entonces ¿qué nos dice la ITSA? bueno estas dos guías concuerdan en que el diagnóstico debe ser clínico para la sinusitis pero a quien tratamos entonces la ITSA nos dice vamos a tratar a todos los pacientes el antibiótico va a ser amoxicilina con su inhibidor a una dosis de 40 a 45 miligramos kilogramos día y lo que nos dice ya la Academia Estadounidense de Pediatría es que no vamos a tratar a todos los pacientes que estén graves o vamos a esperar más o menos tres días en casos de pacientes que estén de leves a moderados y no importa si la tratamos con amoxicilina con o sin su inhibidor a las mismas dosis que recomendó la guía ITSA bueno pues entonces en el tratamiento lo inicial como ya había dicho es amoxicilina clavulunato a dosis de 45 miligramos kilogramos día dividido en dos dosis cuando el paciente es alérico a los betalactámicos ahí ya va a depender si es una hipersensibilidad tipo 1 o si es una pues si es una hipersensibilidad que no es tipo 1 si si es tipo 1 lo vamos a tratar con leofloxacino si no es tipo 1 podemos utilizar clindamicina si el paciente tiene resistencia al antibiótico o ha fallado la terapia inicial antibiótico va a utilizarse ya amoxicilina clavulunato a una dosis mayor de 90 miligramos kilogramos día igualmente dividido en dos dosis o puede utilizarse clindamicina o puede utilizarse leofloxacino y ya para pacientes que requieran de una hospitalización pues puede utilizarse ampicilina sulbactam ceftriaxona cepotaxime o leofloxacino en cuanto a las complicaciones pues van a ser orbitales y en estas pues tenemos una clasificación que se llama de Chandler's que nos divide pues en en 5 la la celulitis preceptal que es como el grado 1 el grado 2 la celulitis orbital el grado 3 el absceso periósteo el grado 4 es un absceso orbital y ya el grado 5 más grave es la trombosis del seno cavernoso bien hay otros dos tipos de complicaciones que son las endocraniales y las óseas entonces tenemos en las endocraniales o intracraniales el absceso epidural o subdural el absceso cerebral la meningitis cerebritis la trombosis del seno cavernoso en las óseas tenemos la osteomielitis maxilar o la osteomielitis de huesos frontales y en cuanto ya a a la epidemiología de la otitis media aguda entonces ya en la otitis media aguda pues esta se define como una presencia de líquido tipo exudado en el oído medio en cuanto a esa epidemiología pues va a tener una máxima incidencia entre 6 a 12 meses y el 90% de los niños entre 3 meses a 2 años van a presentar al menos un episodio de otitis media aguda la mayor parte de estos casos va a resolver espontáneamente pero el 30 al 40% de los niños que son los que están entre 2 a 5 años van a presentar cuadros recurrentes y más del 10% no mejora a pesar de que le administramos el tratamiento antibiótico adecuado lo que es la otitis media aguda y la sinusitis aguda y la faringitis por estreptococuda del grupo A corresponden al 50% de todas las prescripciones de antibiótico de espectro extendido en niños y esto pues es algo que tenemos que tener muy importante porque a veces es de etiología viral y pues observamos que se trata con antibióticos cuando no debería de ser así en cuanto a la etiología pues la otitis media aguda también es frecuente por infecciones virales o por infecciones bacterianas entonces en el caso de las infecciones virales representan el 41% de los casos y los virus más frecuentemente asociados es el virus respiratorio sincidial en el 74% de los casos de segundo tenemos para influenza en el 52% de los casos y a influenza en el 42% de los casos en cuanto a las infecciones bacterianas pues estas se han dividido en un antes y en un después de la vacuna para estreptococcus neumonio entonces las bacterias antes más frecuentemente asociadas eran estreptococcus neumonio en el 52.2% de los casos almofilos influenza no tipificable en el 31 a 32% de los casos aproximadamente moraxela catarralis en el 9.4% de los casos y otras menos frecuentes que se encontraron fueron estreptococcus del grupo A estafilococcus aureus o microorganismos negativos como pseudomonas aeruginosa como ya tenemos unas vacunas disponibles pues todo esto cambió las vacunas que ahorita tenemos son la heptavalente que incluye en los serotipos 4 6B 9B 14 18C 19F y 23F de estreptococcus neumonio la vacuna decavalente son los mismos serotipos de la heptavalente agregados en los serotipos 1 5 y 7F que están conjugados en 13 microgramos de la proteína D de hemófilos influenza no tipificable y la vacuna heptavalente va a incluir los serotipos 3 6A y 19A y junto con los de la decavalente pues forman esta vacuna y todos son conjugados a una mutante no tóxica de la toxina difterica de la toxina CRM 1 9 7 entonces lo que se encontró en México fueron que los serotipos más frecuentes de estreptococcus neumonia que ocasionaba loma eran los 6B y 19F en el 16.6% de los casos 6A 14 y 23F en el 15.2% de los casos pero que con la vacuna pentavalente 64% de estos serotipos estaban incluidos que con la vacuna decavalente el 68.1% estaban incluidos y ya con la 13 valente estaban el 83.3% de los serotipos incluidos en cuanto a los factores de riesgo pues de esta enfermedad vamos a dividirlos en ambientales y del huésped los ambientales pues van a ser asistir a guarderías lactancia materna ausente o que se haya dado solamente menor a 3 meses la exposición a humo de tabaco los meses de invierno los factores del huésped van a ser genéticos o inmunodeficiencias o atopía o reflujo gastroesofágico o que el paciente tenga malformación congénita tipo paladar envío o síndrome de Down en cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad distinguimos cuatro fases de evolución que podemos observar al lado derecho como se ve en la clínica al hacer el examen de la membrana timpánica la primera la primera fase va a corresponder en una fase pues de inflamación va a haber edema de la trompa de eustaquio y del mucoperiosteo del oído medio y esto puede darse en niños que tengan la trompa de eustaquio ya sea recta corta o con menor distensibilidad o compliance que los hace pues que no puedan resistir a diferentes presiones segundo es que la presión negativa y el aumento de la permeabilidad capilar va a ocasionar un derrame ceroso en la cavidad del oído medio y que evoluciona progresivamente a un derrame purulento la tercera fase va a ser una fase inflamatoria en la membrana timpánica donde ya se produce una necrosis de esta membrana más una perforación y va a salir material purulento del oído medio a través del conducto auditivo externo y ya posteriormente cuando se da la fase 4 ya es la resolución y el niño vuelve a tener correcta ventilación si se ha tratado pues la otitis media en cuanto a la clínica van a ser pues síntomas muy indistinguibles con otras patologías en los menores de 3 años ya que el niño puede estar con irritabilidad con fiebre no tolera la vía oral también puede tener mucosidad nasal hiperemia conjuntival o llanto nocturno en niños mayores de 3 años ya pueden presentar otalgia hipoacusia o vértigo y esto siempre debe estar acompañado de lo que es abombamiento moderado grave de la membrana timpánica u otorrea que no sea debida a otitis externa o abombamiento moderado de la membrana timpánica y otalgia que al menos dure 48 horas o una membrana que la observemos intensamente hiperemica y se va a dividir en ciertas categorías clínicas entonces tenemos la otitis media aguda no complicada que es aquella que está sin otorrea tenemos la otitis media grave cuando hay otalgia moderada grave o fiebre mayor de 39 grados centígrados cuando tenemos una otitis media aguda no grave es cuando el paciente tiene otalgia moderada y una temperatura menor a 39 grados centígrados hablábamos de una OMA recurrente cuando hay más de 3 episodios de otitis media aguda en 6 meses o más de 4 al año con al menos un episodio en los últimos 6 meses y la otitis media aguda crónica es la persistencia de derrame en el oído medio de más de 3 meses después de una otitis media aguda y a quienes vamos a tratar vamos a tratar a todos los niños menores de 6 meses en todos los casos y en menores de 2 meses siempre debemos descartar enfermedad bacteriana invasiva antes de realizar el tratamiento antibiótico también vamos a tratar a los niños mayores de 6 meses que tengan una otitis media aguda grave ya sea unilateral o bilateral los niños que estén entre 6 a 23 meses con una oma no grave bilateral o si ya hay perforación timpánica y otorrea se van a tratar los niños mayores de 6 meses con una otitis media aguda leve a moderada con síntomas que no mejoran después de 48 a 72 horas o pacientes con alto riesgo de sufrir complicaciones que son pacientes que tienen malformaciones craneofaciales o pacientes con inmunodeficiencias entonces este es un esquema una tabla que nos indica cómo debe ser el tratamiento con respecto a unas indicaciones específicas entonces en pacientes con enfermedad no grave con sospecha diagnóstica se trata con AINES y se hace una revaloración en 48 a 72 horas en pacientes menores de 5 meses o en pacientes de 6 meses a 2 años con diagnóstico de serpesa y enfermedad moderada grave o en mayores de 2 años con certeza diagnóstica y enfermedad grave o que haya fallado es el tratamiento inicial con AINES más que no tengan un tratamiento antimicrobiano previo vamos a tratarlos con amoxicilina vía oral a vías a dosis altas y vamos a revalorar también al paciente dentro de 48 o 72 horas en pacientes con falla terapéutica con amoxicilina y que no se haya utilizado tratamiento antimicrobiano previo a esa amoxicilina y que se observe falla terapéutica con el tratamiento antimicrobiano previo a esa amoxicilina vamos a utilizar amoxicilina más su inhibidor por vía oral y ya finalmente si hay falla terapéutica con amoxicilina más haber usado pues antibiótico previo a esa amoxicilina vamos a tratarla con ceftraxona intramuscular o en pacientes alérgicos tenemos las opciones de claritromicina clindamicina o acitromicina entonces pues estas son las dosis amoxicilina lo que va a hacer es inhibir la acción de pectidazas y carboxipectidazas impidiendo pues la síntesis de la pared celular bacteriana es así pues como va a funcionar el medicamento y se utiliza a una dosis en niños de 80 a 90 miligramos kilogramos día la amoxicilina clabulonato que pues es una asociación de penicilina semisintética un bactericida de amplio espectro y de molécula inhibidora de beta-lactamadas que es el clabulonato y va a transformar en sensibles a la amoxicilina a gérmenes productores de beta-lactamadas su posología en niños y en adultos mayores en niños mayores de 2 años y en adultos que pesen más de 40 kilogramos van a ser 500 de amoxicilina y 125 de clabulonato miligramos tres veces día en niños que ya pesen menos de 40 kilogramos va a ser 20 miligramos de amoxicilina 5 miligramos de clabulonato eso va a ser kilogramos día y para septraxona en el caso pues que ya habíamos hablado van a utilizarse una dosis para niños intravenosa de 50 miligramos kilogramos se debe administrar en infusión y pues mínimo en 30 minutos pues que pase este medicamento para AINES lo que tenemos es acetamol y ibuprofeno en las dosis pues que ya conocemos y para pues aléricos tenemos las opciones de caritromicina clindamicina o acitromicina las complicaciones de la otitis media aguda se dividen en dos las extracraniales y las intracraniales las extracraniales son la otitis media aguda recurrente la perforación timpánica o que ya ocasione una hipoacusia conductiva las intracraniales van a ser la mastoiditis o que hay una infección en el hueso temporal o la meningitis y ya la última patología del tracto respiratorio superior tenemos la faringoamitalitis aguda que se define como un proceso agudo febril que es de origen generalmente infeccioso que va a cursar con inflamación de mucosas de la faringe y va a meditar las faringias donde podemos dividirla en dos etiologías una es la etiología infecciosa y otra es la no infecciosa en el caso de la etiología infecciosa tenemos como principal microorganismo asociado es estreptococcus beta-hemolítico del grupo A con una frecuencia de 15 al 30% virus respiratorio tipo adenovirus influenza para influenza rinovirus y virus respiratorio sin sitial en menos del 5% hasta 20% de los casos estreptococcus beta-hemolítico de los grupos C y G en el también menos del 5 al 20% de los casos virus de Epstein-Barr pero ya como algo aislado del 10 al del 1 al 10% de los casos en otras bacterias también se han asociado pues menos del 5% de los casos para clamidia neumonia estafilococcus aureus corinobacterium diphterial microplasma neumorin neisseria gonorrhea en el caso de la etiología no infecciosa pues también nos puede generar faringoamigdalitis un síndrome de fiebre periódica o estomatitis aftosa o faringitis adenitis enfermedad de Kawasaki exudación post adenoamigdalectomía ya que puede ocasionar lo que es un exudado fibrinoso o pseudomembranoso la granulocitosis y los tonsilolitos que pueden confundirse con un exudado y no ser faringoamigdalitis en cuanto a la epidemiología de esta enfermedad pues la infección para el stratococcus betamolítico del grupo A es infrecuente en menores de 3 años va a principalmente afectar a los niños que están en etapa escolar y adolescentes que incluyen pues de 5 a 15 años va a ser más frecuente en climas templados y usualmente ocurre en invierno y en inicios de primavera y se asocia con más frecuencia esto es importante en pacientes que estén asignados en poblaciones con problemas socioeconómicos donde pues todo ese contacto cercano va a facilitar la transmisión y esos son los niños que están en escuelas en guarderías o en hogares de menores y también en el casi que en el 30% de los casos pues no se va a identificar ningún patógeno que causó esta patología como es la fuente de infección pues a través de secreciones respiratorias y el contacto cercano con una persona que tenga faringua amigdalitis aguda la máxima transmisibilidad va a ser durante la fase sintomática de la infección y el periodo de incubación de esta enfermedad va a ser de 2 a 5 días post exposición a streptococcus beta-amilítico del grupo A y más del 50% de los contactos que adquieren el microorganismo se va a enfermar hay unos hospederos unos pacientes que van a presentar pues de faringua amigdalitis de forma recurrente y esto puede explicarse por la existencia de receptores microbianos que se encuentran en el anillo linfático de Waldeyer en cuanto a la fisiopatología streptococcus piógenes va a tener varios factores de virulencia importantes para generar pues esta enfermedad y son primero la cápsula de ácido hialurónico que junto con algunas que producen pilis va a ocasionar que se adhieran al epitelio faringio con mayor afinidad y más fácil y la proteína M va a inhibir la activación del complemento entonces no va a poder hacerse una fagocitosis pues adecuada la proteína M de clase 1 especialmente se relaciona se reacciona pues de forma cruzada con el músculo cardíaco y puede llegar a presentarse en el niño lo que es la fiebre reumática como una complicación la streptoquinasa es una enzima que también produce septococcus piógenes que es la encargada de degradar plasminógeno a plasmina la hialuronidasa que va a afectar todo el tejido conectivo porque degrada el ácido hialurónico presente en este las exotoxinas pirogénicas que hay de tres tipos A, B y C estas se comportan como superantígenos que habíamos hablado pues en la revisión de síndrome de choque tóxico estreptocóxico porque estas pues estimulan las células T mediante la unión al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y pues estas son las responsables del síndrome de choque tóxico estreptocóxico y también de que se presente fiebre escarlatina las hemolicinas especialmente la estreptolicina O van a generar lisis de los eritrocitos y no solamente de estas células sino también de otras que estén pues en el cuerpo En cuanto a la clínica ¿Cómo podemos diferenciar entre una faringoamigdalitis viral de la bacteriana? Pues vamos a guiarnos por las características de la edad de la estación de la instauración de la enfermedad también de síntomas de cómo se encuentra la faringe y si hay adenopatías o no Entonces pues la faringoamigdalitis viral puede presentarse a cualquier edad en cambio pues ya hablamos que la bacteriana es en los niños escolares y adolescentes de 5 a 15 años en la estación la viral puede ocasionarse durante todo el año y la bacteriana está más asociada a épocas de invierno y de primavera va a instaurarse la faringoamigdalitis viral de forma gradual y al contrario pues de la bacteriana que es una forma súbita la bacteriana presenta una fiebre muy alta y odinofagia severa mientras que la viral pues no una odinofagia leve y a veces hasta no puede presentar fiebre otros síntomas pues asociados más que todo en la viral pues es esa diarrea que no vemos en la bacteriana por el contrario en la bacteriana hemos cefalea náuseas hemesis eritema la faringe en la bacteriana va a tener una inflamación muy severa y con exudados en el 70% de los casos mientras que en la faringoamigdalitis viral lo que vemos es una faringe que está muy eritematosa y puede tener uno exudados y las adenopatías es algo que nos debe guiar que la faringoamigdalitis bacteriana va a tener unas adenopatías bien aumentadas de tamaño que son dolorosas mientras que en la viral van a ser unas adenopatías pequeñas que son múltiples pero pues que no tienen tanto tamaño como la bacteria en cuanto al diagnóstico pues tenemos diferentes escalas sin embargo las más usadas son los criterios de center que pues tiene los criterios de fiebre o historia de fiebre mayor de 38 grados centígrados adenopatías cervicales laterales dolorosas ausencia de tos y en el 2004 se le hizo una modificación a esta escala donde incluyó la edad como criterio entonces vamos a sumarle un punto si el paciente se encuentra entre 3 a 14 años de edad y restarle un punto si es mayor de 44 años de edad ¿cuál es la desventaja pues con este con estos criterios y es que el rendimiento de estos pues para un diagnóstico certero de infección por estreptococcus piógenes es pobre en adultos y es aún peor en niños entonces esta es la desventaja con esta escala sin embargo pues presenta una gran ventaja y es que es muy fácil en cuanto a la aplicación clínica el diagnóstico microbiológico se va a hacer a través de una muestra faringea por hisopado enérgico de ambas amígdalas y de la pared posterior de la faringe para realizar dos cosas una es el test rápido para estreptococcus piógenes y otra es el cultivo faringeo ¿qué ventajas ofrece el test rápido? bueno pues por su alta especificidad que es casi el 95% va a disminuir la prescripción indiscriminada del tratamiento antibiótico pero es más costoso que el cultivo sin embargo es más rápido tiene otras ventajas y es que no diferencia portadores de infectados agudos y que pues siempre que tenemos un resultado negativo pues va a demandar corroborar pues con cultivo entonces tenemos el cultivo faringeo que es el gol estándar para el diagnóstico siempre debe hacerse y este presenta una buena especificidad y una buena sensibilidad es económico y es de fácil realización sin embargo pues se demora un poco más que el test rápido y el tiempo de incubación pues retrasa pues la iniciación del tratamiento antibiótico también tenemos lo que son los astos y tenemos los anti-DNAV que son considerados para el diagnóstico de secuelas no supurativas de las infecciones por estreptococcus betamolíticos del grupo A como lo son la fiebre reumática y la glomerulonefritis aguda pero no son útiles los astos pues en el estudio clínico del paciente con faringitis con faringoamigdalitis aguda ¿por qué? porque estos van a alcanzar sus niveles máximos a las 3 a 8 semanas después de la infección aguda por estreptococcus betamolíticos del grupo A y persisten elevados después de meses de resolución después de la infección en cuanto al tratamiento vemos que los pacientes que no tengan alergias a penicilina se puede utilizar amoxicilina oral o penicilina benzatínica intramuscular sin embargo que si presentan alergias a betalactámicos se puede utilizar cefaloxilo oral o clindamicina oral o acitromicina en cuanto a las complicaciones de esta patología pues se pueden dividir en supurativas y no supurativas las supurativas van a ser el absceso periomigdalino el retrofaringio la adenitis piógena la artritis séptica la neumonía puede haber también septicemia endocarditis facitis necrotizante o empiema subdural y también pueden haber unas no supurativas que se consideran pues posinfecciosas y que están mediadas por las toxinas de estreptococcus piógenes y son pues la escarlatina la fiebre reumática la artritis reactiva la glomerulonefritis postestreptocóxica el choque tóxico y la correa de sirena entonces esto fue todo pues por la exposición de hoy no sé si el doctor Juan Pablo quiere agregar algo más alguien tiene una alguna pregunta natalie no nuevamente felicitaciones ya nos acostumbramos a unas excelentes presentaciones muchísimas gracias ahí también podemos digamos hacer uso de cefalosporinas de segunda generación digamos cuando hablamos de otitis media en aquel paciente que ya ha sido digamos previamente manejado con amoxicilina luego con amoxicilina y alineador de talactamasas y entonces para no hacer ese salto tan alto a cefriasona o cefalosporinas de tercera generación se aproxima a cetil que es la oral o cefrioxima sódica que es la endovenosa ya están incluidos en el post a partir de este año entonces podemos también hacer ese ese uso pues siempre dirigido y siempre consciente de la enfermedad a la cual estamos tratando muchísimas gracias natalie esto el doctor gómez el doctor Villarreal los que están conectados los estudiantes colegas alguna duda alguna pregunta no realmente realmente sí una buena exposición recomendación o lo que hemos hablado siempre estas enfermedades por excelencia siempre siempre a veces son son calumniados son las enfermedades más calumniadas porque las que cuando son de tirofeo las confundimos con bacterianas entonces siempre es frecuente a veces ver que cualquier oído rojo lo confundimos con una auditiva media cualquier oído rojo o una secreción nasal con sinusitis sabiendo que la mayoría de estas patologías son de tirofeo netamente esa es una recomendación muy importante para no hacer mal uso de los antibióticos a veces nos calumniamos mucho como para tranquilidad del médico colocar un antibiótico pensando que todo esto es bacteriano si profe y al real muchísimas gracias tiene toda la razón recuerden que esta exposición va a quedar grabada en el canal de youtube en infecto juampa la próxima semana vamos a revisar cipis congénita el martes y el jueves vamos a revisar toxoplasma toxoplasma osis congénita están cordialmente invitados ¿vale? muchísimas gracias a todos y gracias por conectarse muchas gracias gracias a todos muchas gracias gracias Natalie excelente